En representación de la alcaldía Familias de la comarca Madera en el municipio de Buaco ya no pasarán más sed en este verano ya que el gobierno a través de la alcaldía de esta localidad realizaron la inauguración de un pozo el que vendrá a beneficiar a varias familias de los diferentes sectores Estas familias se sienten agradecidas y contentas con el gobierno central por llevarles el vital líquido cerca de sus hogares y aquí el gobierno hizo una inversión de aproximadamente un millón de córdobas Desde el departamento de Buaco, en Crónica TN8, Ariel Mena